Así me pasé de ver... Mándala, mándala ¿Para qué graban? ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? Siempre dije que... Pa, 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 chifarme al lado Oh, ya, baby Ay No lo hacían C-c-c-c-c-c-c-c-g-i, voy a vengarme, wey, todos los que me han metido hoy ¿Te lo han metido muchos? Dos ¿Ya has visto tiempo? En dos quedé, en dos quedé muy negativo Me han echado el ano Qué pinche mamá de muscular Jajajaja ¡Ea potero! ¡Cierro! Por el culo Jajajaja No hay nadie Vamos por ahí Ahí está uno en A Oh, gracias Ahora, ya lo robé Uno a la izquierda en A ¿Qué notó el rojo? ¡Lol! ¡Y el vato ve las armas! ¡Lol! ¡Me quedan dos de vida! ¡Cero! ¡Lol! ¡Lol! ¡Eres hacker, dice! ¡Jajajaja! ¡Por arriba, no! ¡Por ese tipo de comentarios! ¡Fue con fuego! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Ah! ¡Estaba! ¡Pero hecha uno! ¡Nadie! ¡Cuánta! ¡Eh! ¡Estoy atrasado! ¡Lol! ¡Pero! ¡Venga a querer, espatata! ¡Ah! ¡Los están! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, güey! ¡Noooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero puta! ¡Los están! ¡Vamos por arriba, otra vez! ¡Cierro! ¡Te doy! ¡Ahí viene uno, eh! ¡Tengo tres arriba! ¡Tengo tres arriba! ¡Venga! ¡Hagos espaldeado! ¿Cómo que tienes tres arriba? Mejor arriba que atrás. Subiendo la mano derecha, subiendo la mano derecha. Para. Atrás, atrás. Casi que ni le dabas. Sí, él tampoco me daba. Las de kindergarten, pero ya lo vio, que no nos dábamos. Mmm, darnos. Dame las mismas. Ahí está. ¡Uuuh! ¡Agrasado! Menchín, perro, hediondo, lamiado. El cero. ¿Cómo era? Tres arriba. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Voy al cuchillo, voy al cuchillo. ¡Tierro! ¡Aaah! 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 Le puse el rifle en la cara. ¡Tierro, tierro! ¡Tierro, tierro! Sí, güey. ¡Tierro, tierro! ¡Aaah! Estaba de tronco en la cara. Aquí está, aquí está. Ah, no. ¡Tienes templo! ¡Aaah, WTF! Pues como... ¡Aaah! ¡Uf! ¡Good mano! ¡Morra! ¡Fu! ¡Morra! 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 Sube, sube. Acá los tengo. Perdón, no lo pude matar. Está bien, está bien. Me le hice un... Pobrecito de la pistona. Viene uno a la derecha. Dos abajo, uno a la izquierda. Nadie arriba. Largo B. Largo B. Ahí van los dos. Atrás, atrás, atrás. Que nos ganen una po... Sao, tú puedes hacer que no nos ganen nada. Déjame suicidarte. Ahí está, ahí está. Derecha. Hasta arriba, va su base. ¿Qué pasa? Estos pendejos no saben qué es pisco. No, no, no. No, no. Me olvido de quitarla. Odio la toro. 3 0 0 0 0 0 0 Ya es el mismo pendejo con su puta madre. Largo A uno y largo de otro. Dos largo A. Ahí está asado, ahí está asado. A su derecha. ¿Va a tapar en el P.G.? Tampoco este. ¡Ay! ¡Córrele! Acá está, acá está. Pistola. Hola. Ya vi dónde está. Yo lo quiero plantar. Está en el último. Campeando. No sé, pero escuché un flash y no fue nadie de nosotros. ¡Está arriba! Estaba campeando en el cuadrito arriba. Ahí. Ahí estaba. No sé si sigue ahí, güey. Si sigue ahí. Ahí está. ¡Jajajaja! ¡Ah, LOL! Ya llegué, vieja. ¡Sosenta y ocho landy, LOL! Ya ninguno se viene por arriba. ¡Uy! Se tragó la granada. ¡Jejeje! ¡Jajaja! ¡Jejeje! ¡No! ¡Granada, cuadrito. Ya hagas, ya lo tengo. ¡FIRE IN THE HALL! El chico... ¿No está? ¿No? No. ¡Uuuh! ¡One Stop! Dile esto, petas. Dile esto, petas. Dile esto, petas. ¿Y si dijeron o no? ¿Sí? ¿Lo dijeron bien? Es que no dijeron a quién se referían. ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¡Ah, huevo! ¿Qué es lo? ¡No se les de mi huele, mi culero, el agujero! ¡Ay, a la verga, no! ¡Oh, 27 nomás! ¡Qué asco! ¡Por el tren va uno! ¡Ahí va por el tren, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Ya lo vi. Está en B. ¡Lol! Ya lo vi. ¡Qué cimiento! Ahí va por ti. ¡Cierro! ¡Lol! ¡Lol! ¡Arriba! ¡Lol! 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 Está lageando el güey oye. El güey. No creo. ¡Puro pisco! ¡Puro pisco! ¡Puro pisco! ¡Lol! 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 ¡Arriba! ¡También te roba tu corazón! ¡Lol! 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 El otro estaba en B. Terminando por el secreto. ¡Lol! ¡Cierro! Peron! ¡Pero voy para tenerlo! илось en el tóxido! ¡Cueros�! ¡Cueros ruidos! ¡Cueros ruidos! ¡PЗvieves! ¡Husculpa! jajaja sucios hackers dice jajaja aqui no fue fue en vero, te di pulsado por no hacer caso cierro ahi esta el derechista de la derecha noo a , noo ah . noo a huevos, nooo hay huevos, te entro por el culo suro pisco cierro siWe have got two Vamos arriba. Uno con poca vida. Lo les dije, de hecho. Voy para medio. Ya escuchaste. Arriba 3-1. Adiós, tío. No! Estaba el otro tras mío arriba. Pero aguanta para que se vea. Pero aguanta. Uno arriba. No, aguanta para nuestra mano. La derecha. Dos arriba. Aquí hay uno a la derecha. Que rico. One tap, one tap. Mio, mio. One tap. Cierro. Yo le digo por detrás. Mejor no. Uy, no le digo. El camper. Como no puede ser camper si lo rechamos. Reaper time. Uno arriba. Uno arriba. Fire in the hole. Bueno, amigo. Hay otro. Cierro. Se mató. Déjalo. Ahí está bien. Mio, mio, mio. Tire. 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 huevos el que está grabando que quieres wey ya o no